Estamos pendientes de los datos de la actualidad COVID del día de hoy, todavía no han aparecido, por tanto vamos a seguir con algo de información y a ver si al final del programa puedo daros los datos de la actualidad COVID. Hace unos minutos se ha realizado, se ha llevado a cabo una rueda de prensa en Arcos, en la que Alternativa Independiente Progresista, a través de Manuel Edozayn y Leopoldo Pérez, ha querido hacer balance de la gestión semanal que hace del equipo de gobierno como parte de la fiscalización del mismo. Vamos a escuchar a ambos portavoces. Bien, bueno pues, muchas gracias por acudir a la convocatoria semanal de AIPRO, una semana más, y en esta ocasión yo voy a empezar hablando de lo que ya Manuel Edozayn comentó la semana pasada y es la visita que estamos realizando a las distintas barriadas rurales de nuestra localidad. Y lamentablemente tenemos que decir que nos estamos encontrando en todas ellas con la misma tónica y con la misma situación que nos comentan los vecinos. Nos comentan pues dejaré, abandono, falta de atención a sus problemas y necesidades, ninguna inversión o ninguna actuación del ayuntamiento en los seis años de gobierno del PSOE. Y lo más importante es la sensación que tienen los vecinos y vecinas de esta barriada que se sienten olvidados, se sienten abandonados y con la sensación de que nadie se preocupa por ellos. Además nos lo dicen en el sentido de que dicen nada más que se acuerdan de nosotros cuando llegan las elecciones. Hay algunas barriadas que no tienen presidente porque las asociaciones de vecinos no funcionan, porque estos señores cuando han visto que van al ayuntamiento a exponer sus problemas al alcalde o a la delegada correspondiente y ven cómo pasa el tiempo, aunque se les recibe y se les atiende bien, pero después pasa el tiempo y no se solucionan los problemas de los vecinos que han ido a exponer. Falta de limpieza, caminos intransitables, problemas en el acerao, problemas de saneamiento. Son algunas de las situaciones que nos han comentado en las barriadas a las que hemos ido hasta ahora y la verdad es que no es de recibo que unos vecinos de Arcos de la Frontera que pagan sus impuestos religiosamente como cualquiera del casco urbano estén en esta situación de abandono, en esta situación de falta de actuación y falta de atención por parte del señor alcalde. Son ciudadanos, como he dicho, que pagan sus impuestos y que necesitan que se les atienda como merecen. Así que le pedimos al señor alcalde que atienda a los vecinos de Arcos, que atienda a los vecinos de las barriadas rurales y que de alguna manera solucione a los problemas que estos vecinos tienen y que se hagan y que de alguna manera haga que se sientan ciudadanos de nuestro pueblo. Porque la verdad es que la situación en la que se encuentra de abandono y de deja de, pues la verdad que deja mucho que desear. Nada más y muchas gracias. Bueno, pues ahí están en la rueda de prensa de Aipro. Vamos a escuchar ahora a Manuel Herdozai. Hemos escuchado a Leopoldo Pérez. Se encuentran hablando en el Pinar de esas cuestiones que decíamos de la actualidad. Las quejas de los vecinos de las barriadas rurales destacaba Leopoldo Pérez. Escuchamos ahora parece que sí a Manuel Herdozai. En una zona muy transitada, muy conocida, yendo para el mesón de La Molinera y aquí perpendicular a nosotros se encuentra la entrada del carril de Juan Candil. Un carril que, en fin, el carril de las mil historias, como tantos carriles de Arcos de la Frontera, carriles rurales que no encuentran una solución definitiva. En este caso nosotros sabemos que se arregla porque en nuestra época lo arreglamos varias veces con la ayuda inestimable de los vecinos y vecinas de aquí, de esta zona. Pero nos siguen diciendo que pese a los arreglos, parcheos que se hacen, no terminan de dar una solución definitiva. Venían o pedían que le echásemos una mano en este sentido de demanda de arreglo de este carril y en este sentido es lo que hacemos. Transmitir esta demanda hasta el alcalde de Arcos de la Frontera para que tome buena cuenta en algo tan importante como son los caminos rurales. Que independientemente del dinero que puedan venir de otras administraciones, volvemos a repetir lo mismo. Si este ayuntamiento tuviera un presupuesto, estamos en junio y llevamos seis años sin presupuesto, tendría una partida especial para mantenimiento de carriles rurales y no tendríamos las quejas continuadas de nuestros vecinos. Independientemente, en otro tenor de cosas, queremos hablar de la situación que últimamente está siendo preocupante por parte de muchísimos vecinos y vecinas de Arcos de la Frontera, que es el tema de las llamadas viviendas ilegales en Arcos de la Frontera en lo que es la zona del campo, para entendernos, la zona rural de nuestro pueblo. Hemos visto como este equipo de gobierno recientemente ha hecho una campaña de colocación de lo que son vallas más que informativas. Todo lo contrario, diciendo vallas que si en este caso hay una situación que está fuera de ley, pues hay sanciones entre 6.000 y 150.000 euros. Yo creo que de no hacer nada durante seis años, este equipo de gobierno, este alcalde, a poner una valla donde en este caso ya está poniendo el parche en la herida antes de tratar la herida, creo que no es el buen camino. Yo creo que el buen camino de un alcalde, de un delegado de urbanismo, es hablar, es dialogar, es formar, es dar a conocer a los vecinos y vecinas de Arcos, a los afectados, a las muchísimas personas, cientos, por no decir miles de personas que viven en estas zonas rurales de nuestro pueblo. Antes de llegar a esta situación, de la noche al día, vamos a tratar las cosas correctamente. Bien, por ponernos en situación, este equipo de gobierno del Partido Socialista, el señor Bacambín, como alcalde de la Alcalde Frontera, en urbanismo le vamos a poner, ahora que estamos terminando el curso, un cero. Ni un uno siquiera. No ha hecho absolutamente nada, absolutamente nada, por arreglar la situación que hay en el campo, de lo que son las viviendas, a mí me gusta decirles, no ilegales, sino alegales, porque hay una situación de indeterminación urbanística. No ha hecho absolutamente nada, pero en estos dos últimos años sigue sin hacer absolutamente nada. Y de la noche a la mañana se saca el látigo y empiezan a asustar al personal. Ahora, fíjense usted la diferencia, porque ahora dirán, no, pero, ¿qué es lo que hizo Manuel Erdozain? ¿Qué es lo que hizo Aipro? En su tiempo hicimos una cosa, trabajar, y muchísimo, cosa que no han hecho ellos ni por asomo. Esto que está aquí me lo he traído hoy, hay dos tochos como este, gordo, este plano, esta planimetría, podéis observar ahí, que están todas las viviendas ilegales en el 2015 que había en Arco de la Frontera. Se hizo un trabajo bestial, un inventario bestial, 2014, para ser más exacto. Y en donde, si podéis comprobar, aquí encontráis agrupación de edificaciones de Arco de la Frontera. El Iñigo, Santa Cecilia, Vega Murciano, Los Macabales, Vega Coviches, Concejo, etcétera, etcétera, un largo etcétera, el tocho difícil de manejar. Y podéis ver cómo cada área de Arco de la Frontera donde había viviendas, en este caso, alegales, tenía un tratamiento determinado. De hecho, hay un censo oficial de viviendas en el 2014, documento este presentado en la Junta de Andalucía y que se puso como referencia en su momento de lo que es el documento marco para el tratamiento de viviendas en asentamientos rurales. Pues tiene un inventario donde se recoge el número de habitantes que hay, el número de viviendas que hay, que se aproxima a casi las 3.000 en su momento. Y aparte las soluciones, porque si veis, en la última parte vienen ya, bueno, vienen todas, pero en la última parte incluso viene el tratamiento de lo que son, si fuera más fácil, el tratamiento de lo que son los asentamientos urbanísticos como tal, Cuesta de la Rosa, Amigos del Árbol, el tratamiento y la solución definitiva. Bueno, que han hecho estos señores con esto durante seis años, pues meterlo en un cajón y dejarlo en el cajón, cuando lo que hay que ponerlo es en marcha. Fíjense ustedes, por poner un ejemplo, de la venta al pavo para adelante, la zona del Charcón, una de las zonas rural, donde hay un censo de más de 700 viviendas, se podían, estas viviendas, legalizar todas, con una figura que contempla la ley urbanística, la LOA, de asimilados fuera de ordenación. Bueno, dejé todo hecho, nada más que para, en este caso, empezar a legalizar. ¿Cuántas viviendas han hecho estos señores? ¿Han dado posibilidad? ¿Han informado? ¿Han formado? ¿Han subvencionado durante estos años? Pues creo, 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 creo que con los dedos de una mano o de dos me sobran. Es increíble. En lugar de sentarse con la gente, hablar con la gente, decirle que el campo hay que regularlo, que hay unas normas básicas, que no puede hacer uno lo que le dé la gana y que ya hay un documento aprobado por la Junta del 2014 para solucionarlo, pues en lugar de hacer eso, no han hecho nada. Han mirado para otro lado durante seis años y han dejado hacer lo que han querido. Claro, cuando tú miras para otro lado, pues ¿qué ocurre? La gente, dada la situación que hay, la situación de crisis que hay, la situación de pandemia que hay, pues la gente, lógicamente, en este caso, hay una serie de situaciones que, como parte no tiene información, pues hace actuaciones que después se entera que le pueden causar gravísimos problemas. Pero vuelvo a repetir, el principal causante de todo este desaguisado es el alcalde de Arco por su dejadez. Dejo aquí el tocho y pongo aquí esta cajita que es muy chica, fíjate esta cajita, esta cajita la abro, también, 2014, y fíjate, está hasta con el plástico puesto y todo. Bueno, pues, esto que está aquí, si veis ustedes, es el plan general de ordenación de Arco. Este que está aquí, que era muy fácil, simplemente había que coger la pestañita esta y aquí, en el pen, lo voy a dejar para no romperla, ahí está el documento de miles de páginas del plan general de ordenación urbana, 2014. Este es el avance, que lo pone aquí, avance. Después del avance tenía la aprobación inicial del plan general, que estaba hecha para aprobarla en junio del 2015. No quise aprobarla para que no hablaran de que había un aprovechamiento de cara a las elecciones. ¿Qué han hecho en estos seis años con esto? Pues yo no sé lo que han hecho, porque le pregunto a los vecinos de Arco, los vecinos de Arco, ¿saben algo del plan general? Con lo que lo tenían que hacer simplemente la aprobación inicial, mandarla a la Junta de Andalucía y tendríamos un nuevo plan general. Plan general que permitiría darle solución a miles de casas que están en una situación ilegal. Por una simple razón, porque el nuevo plan general hablaba de la cuenca visual, hablaba del tratamiento de lo que es la condición de zonas especialmente protegidas. Claro, un ejemplo muy fácil. No es lo mismo yo tener una construcción alegal, ilegal en los llanos de la huerta, que yo vivir en la sierpe o vivir cerca de Borno, término municipal de Arco y tenga el mismo tratamiento. Una zona que está debajo del balcón de nuestra peña, que se quiere encargar a esta gente, el mismo tratamiento de seque, esto que estamos ahora mismo aquí, en Juan Candil, ¿cómo va a tener el mismo tratamiento? Pues en este plan general viene un tratamiento diferente porque se delimita esa especial protección en función de la distancia. Si lo hubieran hecho correctamente, estarían dando solución a la mayoría de las viviendas. Como no lo han hecho, ¿qué ocurre? Se dedican a poner carteles, a decir que le van a cobrar a la gente un dineral y cuando la gente ha hecho situaciones porque nadie le ha dicho que hay que pararse de una vez por todas. En definitiva, no quiero alargarme más, es una pena, es una situación que se podía haber arreglado que están las bases, que están los documentos, que están las herramientas para arreglar esto y este alcalde no ha querido hacer nada. Y ahora viene con carteles diciéndole que nos vamos a multar y atentos. ¿Pero por qué? No porque él quiera, sino porque hay colectivos en este caso, medioambientales, hay una fiscalía, hay una Junta de Andalucía que le está diciendo al alcalde que va a actuar o que se atenga a las consecuencias. Si no, durante seis años como dirás. Pero este que viene aquí a contarnos, pues le digo, si durante seis años hubiera hecho las cosas correctamente, si hubiera hecho coger el trabajo que hicimos en su momento, mucho trabajo, hoy tendrían solución muchas de las cosas que pasan en arco y de las viviendas que hay en nuestro pueblo. Así que póngase a trabajar, señor alcalde, trabaje, apruebe un plan general fundamental para nuestro pueblo y darle solución al tema de las viviendas ilegales y no coja el látigo, sino coja los papeles, los libros, la documentación, el diálogo, la reunión, cosas que es lo que debe haber hecho y es lo que vamos a hacer nosotros desde Aipro a partir de ahora. Informar y darle apoyo, en este caso logístico, jurídico, urbanístico, a aquellos que quieran tenerlo por parte de Aipro. Nada más y muchas gracias. Bueno, pues ahí ponía sobre la mesa el tema de las parcelaciones ilegales el portavoz de Aipro, Manuel Herdozay, que en su momento fue también delegado de urbanismo. No tenemos actualizados los datos de hoy de COVID. Nos quedamos de momento con el 223 casos activos, 192,9 de tasa de la sierra. Si a lo largo de lo que nos queda de programa aparecen esos datos, pues lo comentaremos, sino pues los dejaremos ahí hasta mañana. Vamos a irnos hasta la Junta de Andalucía a escuchar al consejero de Salud, porque ayer se celebró un nuevo comité territorial en el que había que decidir cómo se seguían desarrollando las medidas de desescalada, por llevarlo de alguna forma en Andalucía. Ya saben, se hicieron tres fases de vuelta a la normalidad. Hace dos semanas se decidió prolongar dos semanas más que las fases de esa vuelta a la normalidad. No seguir abriendo la mano de momento, mantener todo como está dos semanas más a seguir viendo la evolución de la pandemia. Y ayer se volvió a decidir lo mismo. O sea que otras dos semanas más en la situación actual. Vamos a escuchar a Jesús Aguirre, consejero de Salud, que nos puede comentar al respecto. Esta tarde se ha celebrado en el Palacio de Santermo el Consejo de Alerta Regional de Alto Impacto en Salud Pública. Hemos estado valorando los diferentes parámetros, tanto desde el punto de vista epidemiológico como desde el punto de vista asistencial y la evolución a lo largo de estos últimos 15 días. Hay algunos parámetros que sí han ido progresando, como puede ser la incidencia de ocupación de cama UCI o de cama hospitalarias, o la incidencia de personas mayores de 60 años que va bajando de una forma progresiva. Y sobre todo, vacunación. Cómo va subiendo y cómo vamos aumentando el porcentaje de población andaluza vacunada. Sin embargo, hay otros parámetros, como es la incidencia, que nos preocupa mucho, como es la incidencia acumulada en los últimos 14 días, donde vemos que seguimos estando en unos parámetros donde bajamos, pero muy lentamente y sobre todo, muy por encima de lo que es la media del resto de las comunidades autónomas, de lo que es la media de España. De ahí que se haya decidido ser cautos y ser precavidos. Mantenemos las mismas condiciones que hace 15 días, mantenemos las mismas restricciones, las mismas parámetros que pusimos hace 15 días. Dos ítems más vamos a modificar, uno es la horchatería, chocolatería y heladería, donde los mantendremos hasta la 1 de la madrugada para darle esa franja de tiempo desde las 12 que acaba la restauración y hasta la 1 donde normalmente se consumen estos productos. Y el otro, muy importante para nosotros, las poblaciones con más de incidencia acumulada de más de 1.000 por 100.000 habitantes en poblaciones de más de 5.000 habitantes, vamos a valorar también a la hora de pedir el cierre perimetral que la tendencia sea ascendente. En caso de que la tendencia sea descendente, pues sencillamente mantendremos las mismas condiciones sin cierre perimetral. Muchas gracias. Bueno, pues ahí están las novedades de ese comité, también tiene que ver con lo de la tasa 1.000, si se ve que la tendencia es ascendente, pues se pueden mantener o se pueden decretar los cierres, pero si finalmente se ve que está descendiendo, no, esa es otra de las novedades. Pero de momento que todo sigue como está, todo sigue como está en cuanto a las medidas, porque Andalucía no termina de pegar ese bajón que todos esperamos. Así que esa es la situación. Bien, en cuanto a las vacunas, ya digo, todavía no tengo los datos de hoy, no os puedo comentar los datos de hoy del COVID, pero sí os puedo decir en cuanto a vacunas, que ya se puede pedir cita si eres del 82 hacia atrás, hacia atrás en años, o sea, más mayor del 82, de haber nacido en el 82, 82, 81, 80, 79, 78. Hasta este momento, pues se podía solo hasta el 80, ya desde ayer se puede 81, 82. Las medidas que se van a hacer, y ahora os cuento de qué es cada teléfono que están viendo en pantalla, pero es importante para el tema de las vacunas, las medidas que se van a hacer es que ya a partir de mañana se podrá el 83, 84, mañana jueves y el viernes el 85, el año 85. Podemos pedir la cita a través de la app de Salud Responde, a través de otra app que hay, que se llama ClickSalud, de Andalucía. Ambas son válidas para pedir cita, pero además lo podemos pedir a través del teléfono de Salud Responde, que de los que aparece en pantalla es el tercero, 955-545-060, ahí se puede pedir. Y luego cada distrito sanitario tiene unos teléfonos donde también pueden pedirse la cita. En el caso de la Sierra de Cádiz, de todos nuestros pueblos, son los dos primeros que os aparecen en pantalla, 600, 165, 067, 600, 165, 068. Esos teléfonos también valen por si ustedes tienen 70 años y dicen, no me han llamado, pueden llamar a esos teléfonos y ahí se lo van a aclarar. Y para todos los relacionados con estos temas de la vacuna, para pedir citas también. Bien, es importante, bueno, desde los años en los que toca suelen llamar, suelen llamar en función de la disponibilidad de vacunas, pero es que ya podemos pedir la cita a nosotros, con lo cual directamente nos la asignan. A los que no piden la cita y están en esos años, pues poco a poco los van llamando, pero en función de la disponibilidad, de las citas que se hayan pedido, o sea que puede seguir esperando que lo llamen, pero si está en esos años, directamente puede pedir la cita. Bien, en cuanto al número de vacunas a nivel estatal, debo deciros que ya hemos recibido en España 37.600.000 vacunas, algo más, pero 37.600.000. Y se han administrado 33.600.000, es decir, tenemos 4 millones de vacunas para administrar en los próximos días. Y en eso estamos, en eso estamos. La pauta completa ya la han recibido más de 13 millones de españoles, 13.700.000. Eso quiere decir que el 27,4% de la población española ya ha recibido la pauta completa. Nos acercamos al 30%. Siempre pongo un detalle en cuanto a la pauta completa. Las vacunas de Janssen, hemos recibido 1.417.000. Se han administrado 878.000, quedan todavía por administrar 120.500, 30.000, casi 540.000 vacunas. Esas en el momento que se administran ya es pauta completa porque es una sola dosis, con lo cual puede subir un poco más en el momento en que se administre este 27,4%. Personas que han recibido al menos una dosis en el país, pues 21.713.840, es decir, el 45,8%. Nos acercamos al 50% de la población que ha recibido al menos una dosis en el país, al 30% que ha recibido las dos dosis o la pauta completa, mejor, porque hay algunas que es de una. La semana que viene, al 50% puede que lleguemos y al 30% puede que también, vamos a verlo. La semana que viene, porque esta no. Yo creo que ambos llegaremos la semana que viene. En Andalucía, las personas que han recibido al menos una dosis es un poco más alta que a nivel estatal. Es el 54,5%. Así que habrá que esperar también cómo evoluciona el tema de la vacunación en los próximos días, que irá a más. En mi caso, un servidor, ya lo digo, soy del 82, me vacuno el lunes. O sea que lleve mucho tiempo ya, un año y pico, diciendo, cada uno que haga lo que quiera, yo en cuanto pueda me vacuno. Pues ayer me tocaba, podía pedir la cita, ayer la pedí, me la dieron y el lunes me vacuno. O sea que sí, que lo tenemos claro, lo tenemos claro desde el principio y es lo que estamos haciendo. Mi compañero Jesús, mañana jueves, creo que era. Jesús, te lo estoy recordando. Sí, sí, me hice 1,48, para que vea que es verdad. O sea que mañana tenemos que apagar la hormigonera un poquito antes, para que Jesús se vaya corriendo a la vacunación. Va a llegar el hombre ya alterado de todo el trabajo. Pero bueno, eso es la tónica diaria. En cuanto a las presiones del tiempo, quiero visitar algún municipio para comentaros cómo ha amanecido la jornada, cómo están estos días, si se mantienen esas temperaturas un poquito más suaves que en los últimos días. Y a la vuelta de las presiones del tiempo ya os digo que tengo los datos COVID. Los tendré que analizar hoy sobre la marcha, pero nuevas bajadas en la sierra. Nuevas bajadas en la sierra. Nuevas bajadas, por ejemplo, en arcos que tiran mucho de los datos de la sierra. Vamos a irnos hasta Ubrique. Bien, voy a sacarlo por aquí porque si no, no os puedo contar nada, ya que no os lo cuento yo, lo cuento con datos de la AEMET. Que mañana la lluvia, por cierto, mañana jueves, vamos a comprobarlo. Hoy, temperaturas que van entre los 15 grados de mínima a los 28 de máxima, lo que se espera en Ubrique. Mañana bajarán las máximas en torno a 3 grados, se irán hasta 25, algo que se mantendrá hasta el próximo domingo. Temperaturas más suaves, 25 de máxima mañana, 25 el viernes, 22 el sábado, 23 el domingo. En porcentaje de probabilidad de precipitación, el jueves al 100% en Ubrique. El 60, entre el 40 y el 60 el viernes, el 45 el sábado, el 50% el domingo. O sea, lo que sí que está claro es que no vamos a volver a ver días soleados en la próxima semana. Hasta el lunes no nos dan días soleados. El lunes también no lo da nubos y el martes no sé, porque todavía no lo da. Pero de momento vamos a tardar unos días en volver a ese calorcillo de verano. Eso en cuanto a Ubrique, me voy a ir a Grazalema, donde el tiempo, pues pueden verlo, de momento no luce el sol. No luce el sol. Hoy se esperan máximas de 26 grados mínimas de 14 en Grazalema. Ya mañana llega la probabilidad de precipitación, también en torno al 100%, 13 grados de mínimo, 22 de máxima. Se mantendrán las máximas en 22 el viernes, 20 el sábado, 21 el domingo, 24 el lunes, donde ya comienzan los cielos a despejarse un poco. Estarán solo nubosos, pero tampoco vuelve el sol. O sea que viene un poco más de fresquito que estos días pasados, o eso parece al menos. En la comarca de la sierra parece que el verano todavía va a esperar un poquito, aunque quedan ya pocos días. Aunque el lunes oficialmente entramos en el verano. Bueno, uno de los pueblos con las temperaturas máximas, siempre que es Arcos, por ejemplo, llegará a los 28. Y Villamartín, que es otro, pues 28, 29. O sea que eso es la jornada de hoy. En el resto, pues un poquito todavía más baja. Bien, dejo este municipio hoy sobre la marcha. Mirando el ordenador, no tengo otra. No tengo otra. Os puedo contar y calcular sobre la marcha que se han notificado 17 casos nuevos de COVID en la última jornada en la sierra. 17. Ya estos empiezan a ser datos bastante positivos. No queremos lanzar las campanas al vuelo, pero empiezan a ser datos positivos. El número de fallecidos se mantiene en 158. Con estos 17 casos nuevos, la sierra tiene unos 2, bueno, unos no, exactamente, según los datos oficiales, 214 casos activos ahora mismo en la comarca. Lo cual indica que se va su tasa a 185,2, su tasa COVID. O sea que bajando, bajando en la sierra, bajamos exactamente 7,7 puntos, que es una buena bajada. Bajamos en 9 casos activos. Vamos bajando, poquito a poco, pero vamos bajando. Vamos a analizar los 7 pueblos que tenían mayor incidencia hasta este momento. También vamos a comprobar, así por encima, si mantenemos 3, 4, los 5 y si nos mantenemos pueblos con tasa cero, que son Alcalá del Valle, que es nuevo en esto desde ayer. Venaocaz, Grazalema, Torre Alac y Villaluenga del Rosario tienen tasa cero, o sea, ya 5 de 19. A ver si esta semana sumamos alguno más, hay algunos que la están rozando, con lo cual espero que sí, que la sumemos. Pero analizando los pueblos con mayores problemas hasta ayer, decimos que hoy Algar, que sigue siendo el de la tasa más alta, pues tiene una bajada de 5 casos activos. Pasa de 24 a 19, su tasa ya se va a 1.330,5, ya esto empieza a coger color en Algar. De los 19 casos, 4 solo de esta semana, 15 de la anterior, va a mejorar en los próximos días, o eso se espera. En Prado del Rey, también os tengo que contar que aunque hoy se mantienen los casos activos, que son 34, y la tasa es 608,2, pues hombre, también se ve una mejoría, tanto en cuanto a que 12 casos activos son de esta semana, 22 de la anterior, también se espera que en breve vaya mejorando la cosa en Prado del Rey. Yo siempre digo lo esperado, pero luego, si se van ustedes de comunión y hay un brote de 50 personas, eso no puede ser esperado. Así que eso ya es otro asunto. Espera 15 casos activos, que es uno menos que ayer, por tanto, su tasa baja a 387,7. El Gastores, otro de los municipios que últimamente ha dado bastantes positivos en la sierra, ya saben, un municipio pequeño, eso sí, pues suma uno más a sus casos activos, ya son 8 los que tiene, y tiene una tasa de 462,7, supera la tasa, por ejemplo, de espera. En Bornos, la evolución, vuelva a no ser buena, 27 casos activos hoy Bornos, 6 más que ayer, 352,8 su tasa. Setenil de las bodegas, Setenil de las bodegas, tiene 4 casos activos, que son los mismos que ayer, tasa de 145,9. Y Zahara de la Sierra, que era otro que tenía una tasa en torno a 145, pues se queda con 2 casos activos, que son los mismos que ayer. Hay municipios que no nombro, tienen una tasa muy bajita, por ejemplo, Ubrique, con una tasa de 30,1, 5 casos activos nada más, además, solo 2 de la última semana. Villamartín sigue con 3 casos activos, una tasa de 24,7, solo un caso de la última semana, o sea, municipios que empiezan a ver una mejoría importante y que incluso pueden rozar la tasa cero en muy poco tiempo. Me quedo con ese dato, me quedo con todos los datos, pero siempre lo digo de la misma forma, y además era responsable de muchos de los contagios en la sierra. Arcos, que una nueva bajada, ya tiene 84 casos activos, tasa de 272,6, 26 casos de esta misma semana. En una evolución normal, en una evolución normal, Arcos se podría ir a una tasa de 150 en menos de una semana. Los datos empiezan a mejorar también en este municipio, que es tan importante para el resto de la comarca, porque son muchos habitantes y eso ayuda a lastrar, para lo bueno y para lo malo, los datos globales de la comarca. Como digo, los datos globales que ya tenemos 185,2 de tasa. Nos acercamos a la tasa provincial, que es de 140,5. Seguimos siendo la zona de la provincia, la comarca con la tasa más alta. Solo tenemos cerca a Jerez, Costa Noroeste, con una tasa de 159,5, la sierra un poquito más alta, 185,2. Pero empiezan a ser tasas aceptables, no nada que ver con las tasas de mil que hemos vivido en esta cuarta ola, ni demás. O sea que, ahí está la cosa. Bien, vamos a ver ahora las previsiones del tiempo, no las que yo he dado, que son algunas referidas a algunos municipios, pero sí las previsiones globales del tiempo que nos traen desde la Agencia Estatal de Meteorología, que ellos son los expertos en lo mismo y a ellos debemos de hacerle caso. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tormentas más intensas se extienden por más zonas de España, mientras el calor se irá debilitando. Tormentas que esta tarde serán localmente muy fuertes en el noroeste peninsular, se esperan también en el centro y en el sureste, y mañana jueves por la tarde se reactivarán las tormentas fuertes o muy fuertes en zonas del norte de la península. La Agencia Estatal de Meteorología tiene avisos por estas tormentas, que esta tarde pueden ser muy fuertes con granizo y fuertes rachas de viento en Lugo, Ourense, Asturias y León. En el resto del noroeste también tormentas intensas, al igual que en el sureste, y los avisos en Zaragoza, en Lleida y en Baleares son por altas temperaturas. Mañana jueves avisos en muchas zonas del norte y el este de la península por chaparrones tormentosos, que serán más fuertes en Guipúzcoa, en Navarra, en Huesca, en el norte de Zaragoza y en Lleida. En las últimas horas hemos tenido ya chubascos y nubes convectivas en el noroeste y en el sureste de la península chaparrones tormentosos, que irán a más a lo largo de la tarde con esa baja relativa en superficie, líneas de inestabilidad y aire frío en altura, todos responsables de esos chaparrones tormentosos que esperamos en los próximos días. Esta tarde tormentas más intensas hacia el noroeste de la península, tormentas también en el centro y en el sureste tiempo más estable, hacia el suroeste, en el litoral mediterráneo, en Baleares y en el archipiélago canario. Las temperaturas comienzan a bajar por el oeste y el centro, suben sin embargo en el cantábrico más oriental, máxima de 30 en Vitoria, 35 en Zaragoza, 30 de máxima en Badajoz. Mañana jueves por la mañana chubascos tormentosos, que pueden ser localmente más fuertes, en Melilla y en el sureste de la península. Y por la tarde se reactivarán las tormentas en zonas del norte, especialmente en el cantábrico oriental, en Navarra, en el norte de Aragón y en la provincia de Lleida. Las temperaturas el jueves serán noticia, bajarán de forma muy importante en prácticamente toda la península, también bajan en Baleares, apenas cambian en el archipiélago canario. Máximas en general entre los 23 y los 28 grados, se quedan con 20 en Santander y en Vitoria, se alcanzarán los 30 en Valencia y en Palma, máxima de 27 en Santa Cruz de Tenerife. Más información en nuestra web. Bueno, pues llegamos al final de este espacio, nos tenemos que despedir, mañana os volveremos con más información aquí en directo en Canal Sierra de Cádiz a eso de las 12 de la mañana. Hasta mañana. ¡Gracias!